Y ahora nos vamos a Europa. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, está convencido que la inflación aumentará por el rápido crecimiento económico, pero la potabilidad del mercado monetario permanecerá como un potencial obstáculo. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, señaló este lunes que su banco supervisará de cerca la tasa cambiaria del euro y sus efectos. El Banco Central Europeo está analizando si frenar la política de estímulo y confiar más en los instrumentos financieros convencionales, mientras se recupera la economía europea. Esto después de haber conseguido repeler la amenaza de deflación con un arsenal de medidas poco convencionales. El Banco Central Europeo abandonó su política ultra flexible el mes pasado, pero advirtió que la inflación permanece silenciada y que necesitará de muchos años para alcanzar la meta del Banco Central Europeo de al menos un 2%. Las medidas de una inflación subyacente que excluyen mayores componentes volátiles permanecen aplacados y todavía no han dado señales convincentes de una tendencia sostenible al alza. Incluso se han levantado vientos en contra desde la última volatilidad de las tasas cambiarias, cuyas implicaciones para una perspectiva a mediano plazo para la estabilidad de los precios requiere de un monitoreo más de cerca. La zona económica del euro se está expandiendo robustamente, con unas tasas de crecimiento sólido, más de lo que se esperaba y significativamente por encima del potencial.